Miren quién llegó. El idiota número uno de la radio. Adiós, pa'l pueblo. El show de Luis Jiménez. El Luis Jiménez Show. Wrong sport. Él tiene tres canciones. Tú le dices música de... Música atlética, eso es lo que pone. Señor, estamos hoy con un gran amigo del show, una persona que admiramos mucho y que... Este hombre siempre está a Bici, la batería de él no se agota. El señor Hugo Sabinovich está con nosotros. Espérate, espérate. Mejor conocido como el muñecazo. Ah, el muñecazo, sí. Para mí siempre va a ser el muñecazo. ¡Ah! ¡Ahí está! Que, by the way, es el nombre del libro de Hugo Sabinovich. A Tangana, ring de tentaciones, que ya ese título de verdad tiene... O sea, me da curiosidad. Es parte de la familia, ya sea en Colombia, en Puerto Rico. La alegría más grande para mí es, siempre digo que lo que he hecho, lo hago con el propósito de entretener al público y dejar huellas. Y la lucha libre ha sido una manera de quitarle tristeza a mucha gente. Yo creo que todos los que estamos en entretenimiento tenemos una labor bien bonita porque hay tantas cosas que pasan en este mundo que hace falta entretener a nuestra gente. Y ahora estás con esta compañía nueva que se formó de lucha libre. Una cosa interesante que me estabas diciendo y es que todavía no tienen un show de televisión como lo tienen WWE y esta gente. Sin embargo, están llenando plazas a todo lo que dan. Impresionante. All Elite Wrestling, el dueño es un fiebrú de la lucha. Es un billonario, tiene 7 billones de dólares y es el dueño de los Jacksonville Jawors. Lo interesante de esto es que él creció estudiando la lucha libre, pero también tiene una compañía que NBA, todas las grandes ligas, la NFL, le contratan a esa compañía porque es la que te da estadísticas. Oh, wow. Y te dicen, mira, Luis Jiménez, yo te voy a decir, a tal hora te están viendo fulano de tal, esto es lo que tú tienes que hacer para mejorar este tipo de audiencia. Oh, wow. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le ha dado la oportunidad también de que quiere llevar la lucha a como lo hace ESPN, que tú tienes tus estadísticas y todo. Pero dándole al público seriedad en cuanto a lo que es el deporte. Y la gente le ha gustado este concepto y vendieron 12 mil boletos para el MGM Grand Arena en cuatro minutos. Y el problema es, de otras empresas, es que no han crecido con el tiempo. Y tú no te puedes basar en que has tenido éxito. Tienes que seguir evolucionando y revolucionando. Y esta gente está enfajado duro. El dueño estaba la noche anterior hasta la una de la madrugada, un billonario con asistentes y todo trabajando. Al otro día, ya a las 10, estaba desde la mañana hasta que comenzó el show, hora de allá del Pacífico, cuatro de la tarde. Entonces, tú ves la pasión de esta gente. Yo creo que sea un programa de radio, o sea lucha, o sea boxeo, si usted tiene el talento y la pasión, ya usted tiene oportunidad de lograrlo. So, I guess, por eso él es billonario, porque el drive de él no es realmente quizás pensando tanto en el dinero, sino que cuando le da con hacer un proyecto, él está ahí pendiente a cada detalle y cada vaina. Sí, entusiasta, te conoce, sabe lo que tú ha... De hecho, él no te contrata, ya sea jugador de NFL o de lucha libre, él no te contrata sin saber quién tú eres. Vaya. Porque él quiere tener en su equipo gente que no solamente cobren el cheque, sino que ayuden al proyecto a llegar a otro nivel. Bueno, que de hecho, la compañía de él es precisamente eso, proveer esa información a otra gente. Estadística. But his money, the way he made his money, do you know how he made his money, ¿cómo hizo el dinero? Bumper, truck bumpers. ¿Así fue? Exacto. He was the number one seller of the bumpers de todos los camiones en el mundo. No, güey. Exacto. Mira eso, y después entonces fue cumpliendo el resto de sus sueños. Y su familia, su papá tiene las compañías más grandes de venta de automóviles en las principales capitales del mundo. Wow. Y esta es la primera vez que él se quita el logo de su compañía y se pone en la de la lucha libre. Vaya, o sea que... Muy, pero muy entusiasmado. Que está en eso ahora. Y el nombre está chulo, porque son AAA. Sí. Right? Porque AAA es la que estoy contratado yo en México. Ah, ok, ok, pero estoy confundido con las letras. Yo no soy muy bueno con esto de letras y números. AAA es una de las compañías más viejas que hay en México. Hay dos compañías grandes. AAA es una. El Consejo Mundial es la segunda. Es la segunda. O sea que si se me vacía la goma el carro, son luchadores que vienen a cambiar. Es la AAA. I was thinking the same thing. Pero una pregunta, Hugo, ¿podrá, la pregunta que todo el mundo quiere hacer, ¿podrá competir con la WWE? Acuérdate que en un tiempo WCW trató de competir con Vince y Vince terminó comprándolo a ellos y sacándolo de sitio. ¿Pasará otra vez o podrá Oily competir? Yo creo que el problema que hubo en esa época, que de hecho los lunes cuando yo hacía el programa en español con Carlos Cabrera, era una tristeza porque nos ganaban todos los lunes en ratings. Porque Ted Turner, que después del gobierno federal, Ted Turner es el hombre que más tierra tiene como dueño en los Estados Unidos. Le daba como 25 millones al mes a Eric Bishop, que era el que se encargaba de la lucha para que lo invirtiera y se llevaba los mejores talentos. Y en ese tiempo Vince no tenía los billones que tiene ahora. Y el error fue que, de momento, el éxito se puede convertir en tu peor enemigo. Ocurrió allá y es lo que ahora le está pasando a Oily, que tienen tanto dinero y dominan todo el mercado que tú te descuidas. A veces te crees tú mismo tu publicidad y ahí es cuando abren la puerta a errores. Y esta gente, todos estudiados, es la primera vez que ejecutivos jóvenes de la lucha libre están metidos, son gente que conocen el mercado, que tienen la energía para llevar esto a otro nivel y que te tratan tan bien y son tan naturales. Porque no es, voy a sonreír porque estoy en la radio con Luis Jiménez o estoy en televisión, son gente bien chévere que han trabajado para mí en diferentes países en producciones y ahora tienen su propio producto y son gente que tienen el ímpetu y tienen la energía para llevar esto a otro nivel. Yo creo que lo que el dueño está haciendo es correcto. No es tú ir de tú a tú a pelear con Oily o con Vince McMahon, es tú levantar tu producto. Si tú te ocupas de tu producto, lo demás viene solo. Hugo, pero a ti siempre te llaman cada vez que alguien va a hacer cualquier producto de lucha libre. Fíjate la experiencia tuya, que casi siempre tú estás envuelto en la creación de todas estas compañías. Por años, Luis, he tenido la bendición de que he estado en los grandes momentos. Antes de que se iniciara Pay Per View estuve en el circuito cerrado en Stargate. Todavía soy el único productor que en Puerto Rico hizo en ese tiempo tres eventos simultáneos a la misma vez. Que eso era una locura porque ahora todo es digital. En ese tiempo era traerte yanquis de Estados Unidos y las parabólicas esas inmensas y a ver cómo de San Juan tiraba la señal hacia Ponce y de Ponce a Mayagüez, que yo me estaba corriendo un riesgo tremendo y llenamos los tres sitios. Fue un aniversario. Un aniversario de 87. Entonces, la gente sabe que si tú me contratas para algo, yo no voy a descansar hasta que haga todo lo humanamente posible para tener éxito. Y lo otro es que la gente sabe que soy real en esto. Nunca se trató del cheque, sino que el cheque vino como parte de la pasión mía por la lucha. Y eso, el público, tú no lo puedes engañar. Claro. Es como los fanáticos de Luis Jiménez, saben quién tú eres y olvídate del caso. Ya ellos saben quién tú eres. Yo creo que es lo mismo con la lucha libre. Ellos saben el espectáculo que les presento. Y donde quiera que sea, ya sea en Chile, en México o en Orlando. Mira, es una locura. Es una locura porque es que todavía siento lo que mi libro lo habla. Tanganar y Tentación. A los cinco años me enamoré en Ecuador de la lucha libre, viviendo al santo de mascarado de plata. Y a los 15 años en Puerto Rico, antes que se retirara el santo, hice pareja con santo de mascarado de plata. Vaya, eso me imagino que fue una cosa, un sueño. Las rodillas me temblaban, las manos me sudaban. Fue algo tremendo. Pregunta, ¿santo era uno de esos luchadores? Baby es una leyenda o lo que sea, pero que el tipo nunca se quitaba la máscara. No, él tenía permiso para entrar a los diferentes países y él te llegaba con máscara. Claro, ya cuando fallece, pues se sabe quién es él y todo, pero él mantuvo su incógnita porque las películas de él lo hacían una atracción tan grande que a veces no tenía que ir a un país a luchar. Solamente en la presentación de él, le hacía como un drama con un actor, le daba dos llaves y cuando tú venías a ver, tenía cuatro funciones vendidas completamente. Y en la lucha libre en México a veces luchaba tres o cuatro veces en un solo día, porque claro, en la imagen de un ídolo, y él te llenaba todos los lugares donde iba y en ese tiempo él cobraba lo que hoy en día una estrella de Dolly Dolly cobra, o sea que estaba muy adelantado a esos tiempos y supo saber mercadear su nombre, una leyenda completa que ahora la sigue el hijo del santo. Y hay una controversia también, Hugo, porque supuestamente hay un nieto del santo que quiere usar el nombre del hijo del santo, algo así. Y su tío, que es el hijo del santo, lo llevó a corte y eso le costó, y eso me da tristeza que tú siendo el tío, en vez de ayudar a este joven talento, Axel Heredero lo llevara a la corte, y eso me molestó a mí. Yo no he hecho negocio con el hijo del santo desde que eso pasó. Yo lo bendigo, que Dios lo ayude, que vaya todo bien, pero yo no me siento a gusto de contratar a un hombre que representa una leyenda como lo de su padre, sabiendo que a su sobrino, en vez de ayudarlo, mira, y esto era de números, yo te voy a dar permiso que utilices este nombre, dame tanto porcentaje en tu lucha, y todo el mundo hubiera ganado. Pero a veces, yo creo que a veces el ego de las personas es lo que provoca a veces unas relaciones que se rompen o estupideces por cosas que no tienen verdaderamente ni lógica de ser. Y él está utilizando el personaje, o sea, el hijo de... No, él está utilizando, el nombre que utiliza ahora es Axel, el heredero de plata. Pero digo yo, el hijo del santo. Sí, el hijo del santo. Y entonces, como tiene problemas con la espalda, ahora está el santo junior, que es el hijo del... El nieto, ya. Sí, esa máscara viene siendo un cheque al portador. Sí, exacto. Después que tú seas de lucha libre, la máscara del santo como de Blue Demon, van a ser esas máscaras históricas que tú puedes cobrar prácticamente lo que te dé la gana porque la gente todavía respeta ese nombre. Cuando luchabas, nunca usaste máscara. Sí. O llegaste a... Yo comencé como la pantera asesina. Vaya. Y le digo a la gente que me hice luchador porque yo peleaba en la calle. De los cinco años en Ecuador, yo peleaba en la calle y yo iba a buscar a otros barrios. Vaya. Y yo nunca perdí una pelea. Era buenísimo en eso. Era bueno al puño. Era bueno al puño, cabezazo, jugando fútbol, hacía trampa. A veces me ponía en el pantalón corto un alfiler y en los tiros de perro, ¡pah! En las pompis. ¡Miria! No, si la gente supiera las travesuras que... ¡Qué hermoso! Mira, pero es que hoy en día lo hacen los profesionales. Lo que pasa es que son tan buenos... Que no te das cuenta. No te das cuenta, pero te peñizcan... Si tú supieras el arte de ellos, si tú te das cuenta, cuando es un peñiz, te peñizcan una nalga, te hacen cosas... Lo funny es que hay ciertos luchadores que son medios impredecibles. Yo estaba viendo el documental de Andrew the Giant. Que Andrew era el que decidía lo que iba a pasar en el ring. ¿Y cómo tú le decías que no? Exacto. En sus buenos tiempos, André el Gigante te podía prácticamente destrozar el pecho con una sola mano. ¿A quién era que él no soportaba? A Randy Macho Man Savage. Que cuando a Randy Savage le tocaba luchar con Andrew the Giant, estaba asustado porque él no sabía... Andrew didn't like him. No me recuerdo bien si era él, pero yo sé que si tú estabas en la lista negra de André el Gigante, era mejor cambiar de empresa porque era amigo mío. Y este hombre tenía un corazón más grande que su estatura para ayudar a la gente. Literalmente y también... Pero vivió una vida triste porque nunca encontró con un amor verdadero. Y su vida, él bebía, bueno, humanamente, él se podía beber... Bueno, de San Juan a Ponce, antes de luchar en el Pachín, dicen, se tomaba una caja completa de corona. Y dos botellas, una cerveza famosa allá en Puerto Rico. No la de ahora que ustedes escuchan acá. Y dos botellas de vino y no le hacían absolutamente nada. Ese era el sistema que él tenía. Igual, me imagino que en la mano de él una botella de vino parecía una botella de cerveza. Oh, definitivamente. André el Gigante es una de las grandes personalidades de la lucha libre. Llegaste a ver el documental este de Vice, que habla de las cosas que pasaban en el ring y eso, de cuando mataron a este muchacho, a Bruce and Brody. Tú eras parte de... Sí, ese día yo estaba, Luis, a las 7 en punto, estaba haciendo entrevistas, porque en ese tiempo la lucha era tan exitosa que yo tenía permiso en Guapa Televisión para entrar a la cabina de noticias. Vaya. Llevaba el VHS, o no me recuerdo el nombre, no es lo moderno ahora, digital. Entonces, lo llevaba y en vivo yo ponía el video y el domingo por la mañana, después de lo que ocurrió el sábado, lo ponía y me dejaban hacer esto en vivo, que ahora jamás te van a permitir que tú vayas a la cabina de un noticiero y tú hagas algo de lucha. Claro. El rating era tan grande y le dejaba tanto dinero en Guapa que no había problema. Ese día hice las entrevistas, me fui, no había celulares para ese tiempo. Mi amigo era el doctor Héctor González y de momento él me llama a casa cuando sucedió esta tragedia. Y lo que pasa es que todos estos documentales que tú ves te cuentan algo que si tú sabes cómo pasó, jamás tú creerías todas las cosas. Sabemos que hubieron dos personajes, el Invader y Bruce and Brody, pero nadie estuvo adentro porque el Estadio Lubriol de Bayamón estaba hecho para juegos de béisbol, de la Liga Puerto Riqueña de Béisbol. Entonces, estaban todos los camerinos allá, pero para entrar al baño era una puerta de cristal doble y tú entrabas y ahí estaban todas las duchas allá, pero estabas alejado del resto del mundo. Entonces, lo que pasó, pasó entre ellos dos, pero nunca hubo nadie de testigo adentro. Entonces, se han inventado tantas historias. Fue algo horrible que nunca debió haber sucedido, pero solamente hubieron dos testigos. Uno de ellos no está vivo y el otro, pues él puede contar la historia como él quiera o debe, porque no hay otra persona que pueda decir esto. Tony Ellis. ¿Fue Tony Ellis o Dutch Mantell? Uno de esos dos. Sí, pero... Tony Ellis creo que fue el que dijo que... Sí, pero esas historias, es como decir, yo estoy aquí contigo y la persona está en el otro cuarto allá y algo pasa entre tú y yo. No hay nadie más aquí. Estuvo ellos dos... Sí, de momento tú caminas para allá y ves a un tipo en el piso. Ya, entonces... Que no fue que él vio... Pero tú no lo vistes. Y a mí lo que me molesta es que Frank, que era Bruce Elbrot y también era íntimo amigo mío, es como que no se deja descansar para que tú más o menos sepas la viuda de él y su niño pequeñito. Él me abrazó y me dijo, that is gone. Ellos me pidieron que yo me encargase la despedida. Esa es la relación que yo tenía. Brody, cuando te decía que era tu amigo, era tu amigo. Era un hombre muy peligroso. Era como en las películas del viejo oeste. Un hombre de 315 libras, ex futbolista de la NFL. Es un hombre que provocaba situaciones, los promotores le tenían miedo. Luchadores le tenían miedo. ¿De verdad le tenían miedo? Sí, sí. Y lo que pasó en Puerto Rico no debió haber pasado porque si yo hubiera estado a cargo, yo hubiera terminado el fin de semana con él, lo hubiera pagado y ya no lo... Es lo que yo hago en cartelera. Si yo veo que una persona me trae problemas, yo lo trato lo mejor que pueda. Le pago esa semana, pero ya yo no lo contrato para otra actividad. Y con él, él y el Invader tuvieron problemas no de ese día. Y esto llevaba tiempo. Porque, Hugo, lo que se rumora fue que Frank quería comprar la compañía de WCW. Totalmente falso. Porque supuestamente Gorilla Monsoon era parte dueño. Entonces, que Gorilla Monsoon le iba a vender la parte de él a Bruiser Brody. Tú ves... That sounds like... Ya, es como... Sigues inventando cada documental. Y Gorilla Monsoon y Víctor Quiñones tenían un 8% comprado entre los dos. Ya. Brody no le interesaba comprar ninguna empresa de lucha. Él era muy bueno con los números y él invertía más en terrenos. Vaya. ¿Y qué fue? ¿Algo personal entre ellos? Fue algo que tenía que ver con la manera que los dos vivían su vida. Personas retantes, tanto Brody como el Invader. Y acostumbrados a que es lo que ellos dicen y punto. Y esto que sucedió se pudo haber evitado si se terminaba esa semana y ya está. O sea, ¿te ha pasado que has tenido luchadores que tú notas cierta tensión? Que tú dices, es mejor pagarle a este y que se vaya. Sí, he tenido problemas donde de momento en el camerino dos luchadores... Con el talento que tienen ellos, con los cuerpos que ellos tienen y los que saben, son dos bestias. Sí, dos camiones chocando. Que no los puedes controlar. Entonces tú tratas de evitar esa situación. Por eso es que nuestro negocio tiene que ser bien escenificado. Porque tú no quieres dos gorilas en el ring matándose. Porque no es bueno para el negocio, no es atractivo. Y lo otro es que es tan peligroso. Lo de Brody me dolió a mí doble. Porque no solamente perdió a un amigo. Estaba envuelto otra persona que era íntimo amigo mío. Y después le dio una tristeza tan grande a la gente de Puerto Rico. La lucha era... No ha vuelto a ser la lucha en Puerto Rico lo que era antes. De verdad. Yo la levanté de nuevo. Pero aún así, ese... Esa nube que era... Y creo firmemente que se pudo haber evitado. Y lo que me molesta es que cada año alguien saca otro documental. Y cuando tú conoces la historia, es triste. Porque te dicen cosas que hacen pensar a la gente. Wow, pero entonces, ¿cómo fue que este hombre, el jurado, lo encontró inocente? Si hay tanta evidencia. Sí, exacto. Y lo que pasa es que la situación real en esto es que no había testigos. Son dos hombres que entran. Es como decir, Luis Jiménez y Hugo Sabenich. Pasa algo en esto. Hugo muere. No hay otro testigo. Es lo que tú vayas a decir en la corte. Es la única evidencia viva. Y ellos van a sacar una conclusión del caso. Y eso fue... Pero le hizo un daño horrible a la isla de Puerto Rico como escenario de este deporte a la empresa local. Y nos dejó marcados. Porque yo todavía siento ese dolor. Y fue algo horrible. Porque han habido dos o tres incidentes. No sé si te acuerdas, Hugo, cuando muere Michelle Martel. Que también muere en la mano del invader. Y es divertido porque muere en la mano del invader también. Cuando supuestamente el invader usaba un puño vendado. Pero ya esto fue en el ring. En el ring. En el ring. Ahí le conectó y parece que le causó un ataque al corazón o algo así. Pero lo que pasa es que Michelle había tenido ya problemas. Estos hombres son tan fuertes que a veces no se dan cuenta ellos mismos. Por eso es que ahora los médicos te mandan a hacer tantos exámenes y todo. Porque Michelle era como un toro. Ese tipo, su hermano fue el gran campeón, Rick Martel. Él se sentía bien. Estábamos hablando como tú y yo. Va para su lucha. Y cuando regresa al camerino. Porque regresó vivo al camerino. Le dice, estamos bañándonos. Y le dice a Pierre Martel, su hermano. Le dice, I thought for a minute I was gonna die. Pensé por un minuto que iba a morir. Nos despedimos. Ellos arrancan a la derecha. Que es por donde está el Hospital Damas. Para San Juan. Yo viví en Mayagüez, Puerto Rico. Yo voy a la izquierda. Y cuando llego a mi casa. Es cuando yo me entero. Que cuando salen. Está riéndose con su hermano. Y en la luz de donde está la izquierda. Más o menos en el hospital. Ahí mismo la cabeza de él se va al hombro de Pierre Martel. Y cuando llega al hospital. Llega muerto. Llega muerto. Sí, que es increíble a veces, ¿verdad? Cuando lo llaman a unos minutos después. Mira, fulano. Tú estabas hablando con él ahora mismo. Ajá. Ya se murió. Y otra parte también a veces es que los luchadores son tan profesionales que a veces se arriesgan demasiado. Y tú no sabes lo que está haciendo tu cuerpo porque estás acostumbrado a recibir las caídas y los golpes. Pero no hay ningún ser humano que ha sido creado para aguantar el trote de un luchador. Las caídas. La gente cree que es un colchón el ring. Y eso tiene que ser, entre más duro es mejor para que no se fracturen los tobillos. Sí. El esquinero no cede. Y las cuerdas son un acero que traspasa cada cuerda. Sí, que todo es duro. Nada es acoginado prácticamente. Ok. Yo, la próxima vez que Hugo no está aquí y uno de ustedes me diga a mí que la lucha libre no es verdadera. Me voy a trepar por aquí, por encima de esta mesa. Y va a haber una lucha libre aquí. Va a haber una lucha libre y la va a ver grande. Va a haber un Texas Deathmatch aquí dentro. Es un espectáculo controlado. Exactamente. Pero en medio del espectáculo controlado, el riesgo, o sea, el peligro está ahí. Claro. Y a cada rato tenemos circunstancias donde los luchadores tienen que retirarse porque ya el doctor no les da permiso para meterse. Hay una gran diferencia cuando tú ves la lucha en la televisión a cuando vas en persona. Porque yo recuerdo que yo nunca había ido a un evento de lucha libre y fui una vez a, creo que era un Monday Night Raw o una vaina así en el Garden. Y salió Ric Flair. No me acuerdo con quién estaba luchando. Y cada vez que se tiraban en el ring, o sea, cuando tú estás ahí, es que tú oyes y sientes el golpetazo. Cuando ese cuerpo cae, ¡pum! O sea, que es duro, que en la televisión no se siente tanto así. Pero cuando estás en persona, dices, espérate, estos tipos de verdad están machucando la espalda. Y hemos tenido, por ejemplo, Brock Lesnar invadió el UFC y logró ser campeón en el UFC. Nosotros tenemos muchachos talentosos que pueden competir en artes marciales mixtas. El arte de ser un luchador profesional es tú entretener al público y la misión de uno es no lastimar al otro. Pero lamentablemente, esas son las intenciones. Pero en el ring, todo es un segundo. En un segundo tu vida puede cambiar. Hubo una vez, Drush, que era el jugador de los valqueros de Dallas, un tipo fuerte con Dillon Brown. Estuvieron en una gira por toda Europa todos los días. Viene el final de la lucha, le da el mismo, lo que se llama un bombazo, que es levantarlo, y él corre y lo suelta. Y esa noche no se paró más. Quedó parapléjico para el resto de su vida. Drush, que él ahora camina en una silla de ruedas y está retirado, pero nunca volvió a ser el mismo luchador. Y trataron, y él trató, y no. Quedó en una silla de ruedas. En el libro mío, cuento una historia, y te la voy a adelantar porque estoy aquí. Y el libro me dio cuenta que Bruce Brody era mi amigo y me estaban cambiando ya de malo. Yo era el muñecazo, era el vanilloso, era el malo para ser el comentarista y encargarme de los programas. Entonces hubo un cambio completo. Entonces hice pareja con mi archirrival, mi enemigo, Carlitos Colón, para enfrentarme al hombre que me había robado mi ejército, a Barrabás. Vaya, Barrabás. Y a Bruce Brody. Entonces, en medio de la lucha, yo siempre soy así como bien creativo y eso me ha metido en muchos problemas también. Entonces, de momento, este gigante tiene, con castigo aquí a las carótidas, que es la parte del hombro, calambres ahí. Y yo de momento veo y digo, oye, a mí como que me da deseo de entrar y morderle una nalga a Bruce Brody. De esas ideas que... Y yo digo, wow, está el coliseo lleno, esto va a quedar bacán. Y entro y pum, pero le muerdo la nalga, pero se la muerdo. De verdad, se la muerdo. Sí, y cuando ese hombre se ha virado, suelta a Carlos y me dice, Hugo, I'm gonna kill you. Y entonces soltó a Carlos Colón y comenzó a correrme para... Este es un atleta, un atleta que hacía los squats. Él hacía, antes de cada lucha, 2,500. ¡Diablo! Tú te paras y haces así, tocas y te levantas. Sí, claro. 2,500 lo hacía. Este tipo, cuando decía correr con 315 libras, parecía uno de estos corredores de las Olimpiadas. ¡Wow, increíble! ¡Wow! Y entonces está a punto de agarrarme. Y Carlos se mete en el medio, lo intercepta, él trata de seguir la historia. En ese momento yo me monto al ring, le doy dos topes abarrabas, le monto la tercera cuerda, le doy una plancha, uno, dos, tres, el público estalla en gritos. Y la que era mi esposa, la que es mi esposa, que era mi novia en ese tiempo, de momento yo veo la cara de ella en ringside, y como que el coliseo completo se queda en silencio. Y es que Brody había agarrado de las sillas de antes, que eran esas pesadas de... ¡Ay, ay, ay! No la de ahora, que se rompen de nada, yo no noto de la heavy duty, pero la fuerte. Y me ha dado un sillazo en la espalda, en la columna vertebral, que era como, mi cerebro decía una cosa, pero mi rodilla decía, esto no es conmigo, y me fui hacia el frente, y entonces Carlos viene otro luchador, pero lo saca, no podía pararme. Y eso era, eso no era parte de nada, eso fue por la mordida de nalga. Él entró al camerino, se disculpó conmigo, yo estuve, yo creo que más de 20 años, que me daba como lo del chavo del ocho, la que está parada. La chiripiolca. Estaba de momento narrando luchas, de momento me quedaba pero congelado. Y ya después acepto a Cristo, me convierto en pastoria hace como cuatro años, estaba predicando en Bolivia, allá tenemos ministerio, y de momento sentí algo caliente en el cuerpo, y Dios me sanó de eso. Pero Brody era mi amigo, y me dio un sillazo que por poco me mata. Y eso era parte de la adrenalina del momento también. Sí, no, no, eso estuvo. El espíritu de competencia. Y los muchachos se dan a veces golpe, que yo lo miro ahora, y yo digo, yo hice 20 años como luchador, Luis, y te doy, te digo con todo mi corazón, yo no sé cómo rayos lo hice, y yo no sé cómo rayos estos muchachos. Y las muchachas son bravas, las muchachas que tenemos hoy en día, son tremendas luchadoras, ya vean, y te pegan, wow, te pegan duro, y te dan un espectáculo tremendo. Yo los veo, y los admiro, ahora los admiro más, porque la experiencia de mi recorrer me ha enseñado cómo la vida de ellos puede cambiar en un segundo. La lucha femenina, ahora que mencionaste a las muchachas y eso, ¿tú crees que está cambiando poco a poco? O sea, porque antes del movimiento este del Me Too, yo me acuerdo que habían hasta combate de panty y brasier, y era como la atracción. La atracción de tener divas, era la palabra correcta. Y funcionó en ese tiempo, pero había que evolucionar, porque llega un momento donde lo que habías hecho ya no impacta, y lo otro es que estás discriminando contra jóvenes atletas, y ahora tú tienes unas bellezas, pero así como son bellas te pueden romper el brazo en dos segundos. De hecho, Ronda Rousey, que fue campeona en UFC, invadió, y fue la primera vez este WrestleMania donde tres mujeres fueron las estelaristas de un WrestleMania, que es como decir, la primera vez que tú te puedes ganar sobre un millón de dólares por una lucha, y esta vez fue las mujeres. Y yo, honestamente, toda mi vida batallé, estuve casado. Wendy Richter. Wendy Richter está en el Salón de la Fama de la WWE, y cuando se inició eso, ella era manejada por Cyndi Lauper, y era de las pocas que te luchaba, era una mujer más alta que yo, bellísima, y entonces yo dije, wow, esto no solamente tiene que ser la parte de que la mujer es bonita, hay un entusiasmo cuando la mujer sabe luchar, y desde ese momento comencé en todas mis carteleras a promover más la lucha de mujeres, pero con competencia. Vaya, así que no era por adorno, nada más. Y cuando se da esto, yo lo celebro, porque es que yo noté que era injusto que las mujeres no tuvieran la oportunidad de brillar como los hombres, y que puedan alcanzar un lugar estelar, un WrestleMania, y yo era de los pocos productores que en ese tiempo, aún antes de esto, les pagaba siempre competitivamente. Oh, ok. Y esa era mi pelea, y sigue siendo mi pelea. Oh, that's nice. Que si tú dices, ok, vamos a darle oportunidad a las mujeres, no solamente me da la oportunidad en el ring, págale bien, y esa es la batalla. That's nice. Pero perdona, Luis, no se van a ver la lucha que yo he visto en Japón, que el ring está lleno de fireworks y de cristal, y estamos hablando de mujeres, Luis, luchando con un ring lleno de alambre y de fireworks, que cuando le dan un body slam explota el ring. Sí, pero ya, es un poquito mucho, lo que pasa es que es una nación con su propia cultura, y las mujeres allá luchan en su propia empresa, son estrellas ellas mismas, y entonces se les ha ido la mano. Diablo. Cuando tú vas demasiado hacia ese punto, vas a marcar negativamente el incremento de fanáticos, porque en un momento dado tú dices, tú vas a llevar a tu niño de tres o cuatro años para ver que exploten el alambre de púa a la piel. Sí, ya. Yo tenía luchadores que venían de allá y querían hacer lo mismo acá, y yo dije, no, 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 esto no, yo no tengo problema si tú vas a meter 60 mil personas en un estadio y vas a hacer millones de que tú te sacrifiques, pero solamente por... Sí, un combate regular para la televisión. Que tú hagas dinero, que todos hagan dinero, y que tus riesgos, que sean meritorios, de que tú dices, voy a sacrificarme, pero voy a ganar tanta plata por esto. ¿Hay algún combate o alguna cartelera que fue demasiado brutal para tú, que tú percibiste que no, esto es demasiado, como algo de eso de alambre de púa, una cosa... Cuando yo manejaba a Abdullah, es que era... ¡Mi monstruo! ¡Mi máquina! ¡Abdula! Las luchas con Carlos Colón, el acróbata de Puerto Rico, eran tan sangrientas, y aunque Carlos era el dueño de la empresa, y Abdullah fuera del espectáculo de la lucha, era bien amigo de él, cuando Abdullah se mete en el ring, o se metía en el ring, a él no le importaba que tú fueras ni su padre, ni su madre, ni el dueño... Y él le daba a Carlos, para que tú tengas idea, en un aniversario, me recuerdo que fue en Mayagüez, en donde jugaban los indios, en el Isidoro García de Mayagüez, y de momento, era Abdullah contra Terry Funk, y Abdullah saca el cubierto, pero en vez de hundírselo en la frente, se lo hunde aquí, en el antebrazo, en la parte de aquí, y de momento, el tenedor queda clavado en el antebrazo, y la sangre comienza a salir a borbotones, y te digo, aún para uno que está acostumbrado, para mí era... O sea, aún yo, y en mis tiempos de luchador contra Jack Veneno, yo fui de los pocos rudos, con mi personaje de la octava maravilla del mundo, que destroné a él dos veces el campeonato, y eso por poco me cuesta la vida, porque en ese tiempo, tú ganarles Jack Veneno, los generales lo respaldaban, hay fotos de un coronel apuntándome con el revólver, yo salía de ciudades donde los buses, o sea, le tiraban tiros en el auditorio de Ponce, un carro nuevo, al otro día, yo lo llevo para allá, me lo tirotearon y me lo destrozaron. Pero yo estoy allá, y era una lucha de alambre de puda contra Jack Veneno, y estamos ensangrando, y de momento, no estaba en qué iba a pasar, pero cuando él me pone el alambre de puda en la boca, por alguna razón, como es alambre nuevo, se metió en la lengua, y el problema no es que se metió en la lengua, el problema es que tú sabes que tiene como un rollito en la parte de abajo, para sacarlo, yo tuve que pedir, el árbitro tuvo que ayudarme, casi como un anzuelo, sí, tuvo que ayudarme a abrir la boca, yo le di un golpe abajo a Jack Veneno, el árbitro me dio la boca, mientras yo por abajo saco, y cuando saco eso, se va parte de mi piel, y hay un río de sangre, y si eso dolió, ese no era el problema más grande, era que por las próximas tres semanas, es un lugar donde tú sudas, donde hay saliva, y tienes que tener cuidado de que no tengas una infección en la lengua, porque eso te puede costar hasta la vida. Es verdad, es verdad, que son muchas cosas que pasan a raíz de eso. Yo lo viví, yo lo viví, y por eso es que te digo, no porque yo he sido luchador y hago esto en la lucha, pero si la gente supiera el sacrificio verdadero de estas estrellas que la gente ve en televisión, y cómo se ganan la vida, muchos de ellos viajan cuatro, a veces te trabajan cuatro días a la semana. Eso es duro. De los 365 días pasan 280 afuera. Y claro, yo le digo a la gente, no lo busques por el dinero, tienes que amar esto, porque cuando te duele a la espalda, y tú tienes un vuelo a Australia a luchar, vas a luchar dos días allá, y el vuelo así ya es casi 22 horas, y luego te metes y luchas dos días corridos, y tienes que absorber otras 22 horas para estar en, el luchador no descansa, tienes que entrenar todos los días, y luego tienes que ir a radio, a promoción, a televisión, o luego a las compañías que te hacen los juegos de video, que la gente lo ve bonito, pero no saben que el deportista, o el futbolista, o el jugador de baloncesto, tiene que ir a un estudio especial, donde te ponen todos estos chupones eléctricos, y magnetos, y todo, para hacerlo más real el juego, eso es horas de trabajo, y claro, tú ganas un dinero, pero tú vas acumulando ese millaje en el cuerpo, y cuando tú vienes a ver, es fuerte. Sí, lo que tú dices, el cuerpo no se hizo para machacarlo, así de esa manera. Hugo, tú dijiste que en ocasiones, Ric Flair y Andrés Gigante, iban dos y tres veces, en una semana a Japón, iban a Japón, venían y volvían otra vez. Exacto, eso es duro, un itinerario total. Ahora, había tanto dinero, que para ellos, fácil, era escoger entre el largo tramo, por el dinero que acumulaba, aparte que las firmas de autógrafo, vender un producto de ellos, un luchador de mascarado mexicano, con fama, que vaya allá con una máscara, el fanático, te compra las otras máscaras, 100 o 200 dólares, pero la máscara que tú llevas puesta, esa es la que el coleccionista quiere, y esa máscara, o sea, tú puedes vendérsela en 500, 600, 700 dólares, y eso cuando tú vienes a ver, en una noche, estás haciendo más dinero a veces en mercancía, que no en la lucha, y entonces el luchador, pues comienza a ver, hacia dónde va, en el sacrificio, y hoy en día, los mismos que abrieron, O'Leary Wrestling, los Young Bucks, y Cody Rhodes, vendían más mercancía con Omega, que la propia W. Lee muchas veces, y Vince no podía creerlo, porque ellos no tienen la plataforma que tiene, que tiene él, y es que hay un fanático, que se apasiona por esto, y si tú eres real con el fanático, y el fanático te percibe, tiene un olfato para ver, ese es tremendo, ese lo da todo, es más, la gente sabe más de Lucha Luis a veces, que uno mismo. ¿Tienes algo de colección, así, algunas cosas que guardas con cariño, una máscara, un cinturón? Sí, tengo algunas máscaras, que gané en mi carrera, en Lucha de Apuestas, muchas cosas, que son parte de tu vida misma, que tú ves esa foto, ves eso, y tú dices, wow, eso pasó, es como la película de Josh, que los dos pescadores, se encuentran, y uno le comienza a hacer, esta cicatriz, me la hizo un tiburón, ese es el mundo de la lucha, esta herida, fue aquí, yo te puedo decir, me recuerdo, tenía 14 años y medio, la primera herida, que me hicieron en la lucha libre, fue en Arjuntas, y fue la bestia de Colombia, y me abrió la cabeza, y yo sé que estaba botando, bastante sangre, en ese tiempo, tú podías utilizar botellas, y todo, entonces rompió la botella, de Coca-Cola, de esas bien viejas, y entonces, me hizo así, y yo dije, wow, todo bien, terminamos la lucha, pero yo sentí, que había botado demasiada sangre, cuando el doctor, va al camerino de la cancha, y el doctor, cuando yo vi los ojos del doctor, es que yo sabía, que algo estaba mal, era que tenía roto completo, o sea, que era como una alcancía, y se te veía el cráneo, y no podía detener la sangre, ahí fue que se me doblaron las rodillas, y todo, no era por el golpe, era que cuando el doctor se paniqueó, el doctor se paniqueó, cuando tú ves que el doctor se asusta, tú dices, ay, y no, y tuvieron que plantarle morraje, antes de cogerme los puntos, y lo peligroso era, muchos sitios que te cogían puntos, y después la presión misma, los rompía, entonces ahora tú estás a tres horas, vamos a decir, del sitio donde te atendieron, porque casi nadie quiere atender una herida, si no han sido ellos mismos, los que han regado con eso, entonces, pues muchas veces, tú cogías una aguja, y tú mismo, yo me apretaba yo mismo, y yo mismo me hacía un, Diablo como Rambo, una cosa, una cosa horrible, pero por lo menos detenía la sangre, hasta que el otro día podías abrigar, esa es la vida de un luchador, y que me imagino con la adrenalina, de momento no sientes el golpe que te diste, o la herida, el luchador se está acostumbrado a recibir, pero vean acá, ¿cuál era el propósito? Cuando el tipo rompe la botella, o sea, él sabía que él te iba a herir con la botella, o sea, ¿cuál era el propósito? En el caso mío, era también que yo era novato, recién estaba abriendo, y entonces el rudo tomó la decisión, que era más real para el combate, el hacerme el daño, yo soy de la escuela vieja, si tú miras el resumenio 19, busca Hulk Hogan, Hugo Sabinovich, tú vas a ver el sillazo que me da Hulk Hogan, y tú vas a ver, aunque lo pongas en cámara, tú vas a ver que son las sillas heavy duty, y tú vas a ver que yo nunca metí las manos, y Hogan me hizo creer en Hulk Hogan esa noche, porque me noqueó, me puso los ojos blancos, pero esa es la manera que yo vivía en mi vida, yo nunca he puesto las manos para ir contra el poste, siempre he creído que esto fue lo que yo amé, lo que amo, y siempre le daba a la gente un espectáculo fuerte, pero uno paga el precio. Después, ¿qué pasa? Algo así, por ejemplo, el sillazo de Hulk Hogan, la cortada que te dio el chamaco de Colombia, y eso, o sea, después tú le guardas cierto rencor a esa persona, o lo reconoces como parte del negocio. Son parte de mi vida, es como pagar el precio, es pagar el precio, y es lo que tú tienes que enseñarle a los que suben ahora, que sí, hay todas estas plataformas, y ahora hay todas estas oportunidades. En mis tiempos no había, ahora te dan los pasajes para un mes completo, en mis tiempos tú comenzabas en Luisiana a luchar, y terminabas después, estabas en Nuevo México, cuatrocientas y pico de millas de ida y vuelta, y ibas a mitad de otra ciudad, ahí te quedabas en un motel, y la empresa no te pagaba la transportación, tú tenías que pagar según lo que era la milla, te cobraban por la milla, y esa era la vida, y tú estabas cinco días viajando, a veces seis días, o a veces siete días, y luchabas dos veces el domingo. Wow. Tenías un apartamento bonito en Luisiana, y a veces tú veías la piscina bien prendida y todo, pero estabas ahí pocas horas. En HBO, que hay un show de un chamaco que se llama John Oliver, él hizo uno de sus shows, lo dedicó a la falta de cuidado de salud a los luchadores. De W. Eso fue, no, y al dueño de la empresa le cayó muy mal eso, porque muchas de las cosas eran ciertas, pero otras no se verificaron detalles, y entonces se exageró, pero si tú lo ves en HBO, hoy en día la gente asume que si tú lo ves en Facebook, ya es real. Imagínate HBO, que tiene una fama, entonces pues se perjudicó, se perjudicó la empresa, pero el luchador, hoy en día, seas tú el máximo campeón de la empresa, si tú tienes una contusión o algo, tú no puedes, aunque sea el evento más grande de WrestleMania el otro día, no te dejan subir, pero eso no fue todo el tiempo, hubo momentos donde sí sucedía. Hubo una controversia con Daniel Bryan, que Daniel Bryan no pudo luchar por más de dos años, ¿verdad? Sí, casi tres años. Por la contusión del cerebro que tenía. Muchos golpes a la parte del cerebro, y no le daban el permiso, pero el hombre estaba apasionado, y él decía, si ustedes no me dejan la oportunidad de luchar, yo termino mi contrato y me voy independiente. Y finalmente los médicos le dieron el permiso, pero con la condición de que después de cada cierto tiempo, tiene que someterse a otro examen, porque ya si le pasa de nuevo y no se percatan a tiempo, puede morir o quedar inútil para el resto de sus días. Y una pregunta rapidito, ¿por qué la lucha libre está tan aguada ahora? Como PG, como antes, antes tú veías un shit que se acaba de aquí, te tiraba la bola de fuego, o un Texas Bull Road Match, o Texas Death Match, o algo así, o una lucha de andamio, ya esa lucha no se ve ni nada. A menos que no sea en un pay-per-view, por ejemplo, el contrato de ahora, desde octubre, Fox le va a dar a Dolly Dolly por SmackDown, le va a dar un billón y medio por cinco años. NBC Universal le da por Raw casi lo mismo. Entonces, Fox quiere que el programa sea un poco más atrevido, el de ellos, lo van a hacer. Pero NBC Universal, quiere mejores luchas, pero no lo quiere tan atrevido. Entonces, tú no vas a arriesgarte a, una vez que te quitan la clasificación, PG significa que te sacan de prime time. Y si tú vas después de las once de la noche, no vas a poder vivir de... El dinero no... Sí, porque una producción de Raw, un lunes te sale con un millón y pico. Cada Raw. Cada Raw. Porque, aparte de los luchadores, es todo lo que tiene que llevarse a cabo para la producción en los coliseos. Si ahora tú ves, un Monday Night Raw tiene la misma producción que, o más, de lo que tuvo los primeros, este, WrestleMania. O sea, un Monday Night Raw parece un WrestleMania, si tú lo comparas, you know, when it started. Y lucha libre, o lo que sea, si tú estás en prime time, tú estás compitiendo con todo lo que está en prime time. O sea, que ahí no, ah, no, pues yo, como yo era lucha, y ellos tenían a tal persona que es un cantante, no, no, aquí tú compites con todo, y es mejor que tú le saques los mejores ratings, porque ahora mismo está molesto con WWE, porque no ha estado con buenas historias, y los ratings no han subido, y ese es dinero. Y ahora, tú lo sabes, estás haciendo algo, y en el momento tu productor te está leyendo el resultado, cómo estás compitiendo en vivo con todos los otros canales, o sea, que lo ves inmediatamente, y se cancelan libretos, y Vince comienza a cambiarlo ahí mismo. Ahí mismo. Porque antes tú tenías que esperar que terminar el programa para los ratings, ahora es, ahí tú tienes la tablillita que te dice, ok, en este momento, CBS me está ganando, o este me está ganando, lo tienes todo a tu alcance. Wow, y ahí mismo entonces se cambian las cosas y se toman dimensiones. El programa en vivo tiene la ventaja que puede hacerlo. El programa de serie ya está hecho. Sí, claro, ya. El problema es que muchas veces trabaja, pero otras veces el desespero de los ratings te hace sacrificar una historia que pudo haber sido buena y la tuviste que abortar por tu enemigo que es el reloj del rating. Entiendo, ya, claro. Yo le digo a la gente, uno de mis programas favoritos de todos los tiempos es Seinfeld. Yo digo, si Seinfeld estuviera ahora mismo, no hubiera durado cuatro semanas. Y hace poco entrevistaron a Seinfeld y él, de momento yo digo, well, that's like the same conversation that I've had. Él dijo, si yo hubiera comenzado ahora con Larry David a producir esto, no hubiera tardado como cuatro semanas nos hubieran sacado de NBC. My God, I've been saying that for so long. en lo que la gente cogía el concepto del show no le iba a dar tiempo. Seinfeld, es de los programas pioneros en ser creativos y se metían con judíos, con puertorriqueños, con todo mundo. They did not care. Ellos insultaban a medio mundo y se metieron en un montón de problemas porque guess what? Eso era la parte, el humor yo siempre creo que cuando nos volvemos tan estrictos nos convertimos en dictadores porque yo creo que si no te gusta algo, cámbialo. Pero tú no le quites el placer a otra gente que lo disfruta, solamente que para ti no es apto, mira, yo no creo en eso. Y hoy en día los comediantes ahora también son casi como los políticos, dicen algún chiste que no le cae bien a una gente y le fastidia la carrera por social media. es muy lamentable. Hugo, una pregunta, AAA viene con un producto latino nada más, Luis, ahí no vienen luchadores americanos, no sé si vienen, pero es un producto hecho en México y viene por primera vez al Madison Square Garden septiembre, el 15 de septiembre, ¿podrá llenar AAA un producto latino al Madison Square Garden? Yo creo, yo creo que sí porque el, el ajo que va a tener de aquí al 15 de septiembre es fuerte, es la primera compañía latina abrir el Madison Square Garden hoy en día, solo abrirlo te cuesta sobre 400 mil dólares, la gente, a veces la gente no sabe nada, nada de lo que cuesta esto, entonces, esto es, esto es fuerte y para mí, yo he estado por años en el Garden porque estuve con WWE, pero hacerlo con una empresa latina y decir el septiembre 15 Madison Square Garden tiene AAA, para mí es un orgullo que una empresa latina pueda ocupar un momento estelar en la historia de los espectáculos, porque es traer la, en México la lucha libre es el segundo deporte, después del fútbol es el segundo deporte y yo creo que habemos tantos latinos aquí que podemos, podemos hacer que la lucha libre latina ocupe un espacio estelar, comenzamos en el Garden el 15 de septiembre y luego vamos a ir a la casa de los Lakers a Los Ángeles a llevar otro espectáculo grande, yo creo firmemente que los latinos nos hemos comido el cuento de que si somos tercer mundo, de que porque somos latinos tenemos el apellido Rodríguez o esto, que no, 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 usted es lo que usted se decide hacer y a veces esa muleta nos estanca porque no, me das oportunidad porque soy latino, yo he batallado con eso desde que yo estoy en Estados Unidos y en otros países y creo firmemente que tu talento, tu visión te va a llevar a tu norte y que no puedes excusarte ah, porque yo no tengo, no, usted ve los grandes hombres y grandes mujeres que han hecho historia son aquellos que se han sobrepuesto a las grandes adversidades. Una pregunta y volviendo un poquito a que estábamos hablando de los eventos de WWE y toda esa vaina, yo veo por ejemplo que The Rock que es una superestrella del cine ahora y que se yo, como cuánto primero le tienen que pagar a The Rock para que él vaya de nuevo a luchar a un WrestleMania o una vaina. El secreto está en que cuando él vuelve con WWE él no pide la tarifa que él puede comandar. Yo creo que él vive agradecido de lo que la lucha lo hizo, él le está ganando ahora por películas sobre 17, 18, 20 millones tiene su propia compañía de producción. Sí, que para qué doblas una uña en la lucha. Exacto, que eso es lo que yo digo. Y las compañías no le gustan que él vuelva al ring porque ya cuando tú tienes en itinerario grabar una película que vas a tardar tres meses, tienes contratados a los actores, al equipo de producción, tus directores y un buen director no espera por tu película, lo tienes, o que vas a estar tres meses haciendo esta película pero ya tienes programado hacer otras dos películas. Claro. Todo cuesta, entonces a las compañías no les gusta que la roca vuelva porque aunque es un ambiente controlado en cuanto a lo que es la escena de la lucha libre, una vez que tú te metes ahí la euforia del momento, la adrenalina, wow, y son hombres grandes, cuando tú vienes a ver tú puedes fracturarte un brazo, una caída del cuello, entonces tú tienes un actor famoso que es uno de los hombres que más dinero cobra en este momento y que sus propias producciones lo requieren a él porque él dirige películas también y todo, entonces es un riesgo. Yo creo que, en mi opinión, aunque yo no he visto los números, yo creo que él no le cobra a Dolly la tarifa completa. Es que es más por algo de agradecimiento. No creo, no creo que sea una tarifa menos de un millón, pero no creo que él esté cobrando lo que él pudiera cobrar que es sobre dos millones para un evento de WrestleMania porque lo otro está en que tiene tantos seguidores en sus plataformas que aún las propias compañías de películas para las cuales él es contratado, cuando quieren que él anuncie sus películas, tienen que darle un millón de dólares a él para que él lo anuncie en sus redes porque tienen millones y millones y él no le cobra Dolly nada cuando él va a aparecer en las producciones de él. O sea, si tú vienes a ver, te estás ahorrando un montón de dinero. Pero eso también me gusta porque es un hombre apasionado por esto y nunca se le subió los humos. Luis, tú te puedes encontrar con él y decirle en la calle, mira, yo soy fulano de tal y te he seguido algo. A menos que tengan que agarrar un avión inmediato, ese hombre te habla, te trata como si tú fueras la persona más importante porque él aprendió que donde él llegó, donde él llegó, no llegó solo. Ya. El artista, el boxeador, el luchador, quien quiera que sea, que crea que él o ella se lo merece todo por el arte o por su talento, están equivocados porque esa es parte. Pero la parte importante es quién compra tu producto. Ya, exacto. Y si tú no tratas bien a tu cliente, o sea, estás haciendo tu error más grande. Y eso no es fácil que una persona con tanta atención que recibe The Rock que mantenerse humble, mantenerse humilde en ese aspecto. El ego es fuerte. A mí lo que me gustó es que en los tiempos que yo estaba en la lucha libre en Puerto Rico, yo no podía salir, ese era un escándalo en la lucha libre en Puerto Rico. Sí, sí. Mis hijos y mi esposa se mantenían siempre con los pies en la tierra porque yo iba y llenaba un estadio y en la noche sacaba la basura. Ya, exacto. Y tu mujer te decía ¿qué pasa? La basura. Y le doy gracias a Dios por mis hijos y mi esposa y por los amigos verdaderos. Los panas verdaderos son no los que te alaban por lo que tú haces sino por lo que siempre te dan el buen consejo. Sí. Hugo, yo creo que estás pasando demasiado tiempo en fiestas. Hugo, esto no te conviene. Y el otro está el otro en que donde quiera que hay quiere estar contigo para estar en el viaje. Claro, exacto. Y hay que escoger. Y yo le doy gracias porque eso me mantuvo muy bien. Mira, arranco mañana para Orlando a hacer la publicidad para el evento del sábado. Es una compañía que se llama NJCW. El 50% de mi ganancia y de Boricua Guerrero que es un apóstol, es un pastor debajo de la máscara pero tiene un cuerpo tremendo. Lo hicimos luchador porque hay tanta droga en esa área en Kissimmee y Orlando que nuestra meta es el 50% de nuestra ganancia es usarlo para llegarle a ese joven que no va a ir a una iglesia y entonces tú le haces actividades donde pueda ese joven sentir que hay una voz amiga. No religioso sino gente que cayeron y se levantaron. La misericordia de Dios nos arropó y entonces hago lucha y el 50% la invierto en esa área. Entonces llego mañana y en la noche estoy predicando en Casa de Pan que de hecho está Abraham Velázquez no sé si tú has escuchado la voz de Abraham Abraham Velázquez que tiene una voz preciosa pero preciosa entonces son pastores nos han invitado y ahí hacemos evangelización pero es como tú le das un buen consejo a alguien que va camino a una cárcel o que está en el alcohol o está en las drogas y luego hago televisión radio jueves, viernes el sábado hago la lucha arranco el domingo para estar en Monterrey para hacer televisión y seguimos y seguimos y este no para entrar en detalle pero también tu señora ha tenido sus problemitas de salud y eso recientemente un año un año y medio hemos peleado con este enemigo que se llama el cáncer y la variedad que le dio a ella fue tan y tan fuerte que la ha tratado de matar en cuatro ocasiones era tanto que cuando ella comía uno de los tumores absorbía todo el alimento increíble entonces le perforó la parte del colon en una ocasión por poco muere o sea que son todas las complicaciones que surgen a raíz de que a lo mejor te sientes mejor por una cosita y de momento sale otra pero verla me inspira Luis porque con los dolores tuvieron que darle radiación mira uno de los otros tumores estaba en la columna vertebral y es como las películas de ciencia ficción porque entró a la parte de la columna vertebral y le comió una de las vértebras se la comió y la otra se la fracturó para ya tenerle una silla de ruedas entonces la llevaron le dieron le dieron la operación que eran cuatro huecos en la columna vertebral lograron ver donde estaba el tumor entraron y lo quemaron lo quemaron una vez que ya quemaron el tumor entonces entra la operación en sí esto es como una película de ciencia ficción entonces donde no había la vértebra hay un líquido blanco que le entran ahí y el líquido blanco como a los 20 minutos se solidifica y se convierte en esa vértebra que no existía Dios mío porque la ciencia es una cosa entonces en la parte de arriba donde le fracturó la columna entran dos cositas que luego se abren y son como como dos globos dos volúmen y eso es lo que estabiliza es como si fuera una faja ahí adentro y entonces lo sujeta lo mantiene ahí lo mantiene mira como lo mantiene no puede estar demasiado fijo porque la columna tiene que tener un cero un movimiento pero con eso la misma noche que el operador despertó yo tenía que ir a hacer lucha médica el otro día y fui a hacer las compras en el supermercado le dije nena déjame subir las compras en el carrito y vengo y te busco me dice no no yo puedo se levantó y cargó el carrito y te digo esa es más luchadora y no se rinde y no se rinde y le damos gracias a Dios lo utilizamos también como testimonio que no importa la adversidad que usted esté pasando hay algo dentro de uno que si usted logra entender que usted tiene esa habilidad para poder pelear las grandes batallas y solo la vas a encontrar cuando lloras y de momento te secas las lágrimas y dices vamos a pelear cuando dices vamos a pelear tu cuerpo se convierte en un guerrero en una guerrera y tú vas a lograr vencer no te digo que el camino ha sido fácil muchas veces hemos llorado juntos pero no hemos levantado y estamos aquí te digo yo soy el cocinero soy el que lavo el que hace todo y jamás yo pensé que iba a pasar por algo así pero en medio de este año y medio yo he descubierto que las adversidades aunque no es lo mejor pero te enseña y te muestra primero cuál es el amor y segundo de qué tú estás hecho porque jamás vas a saber lo que es ser feliz hasta cuando tú pasas por estos retos efectivamente y el compromiso que uno hace cuando se une cuando se casa con alguien en las buenas y en las malas ahí es que se demuestra realmente el amor que uno siente por alguien y estamos con ese y ella saca tiempo para estar en las redes alentando a otro a levantar ayer estaba en vivo y de momento ella ella tira una palabra y habla y yo digo wow y yo que sé que está con las pastillas de dolor no le hacen nada está con unos dolores tremendos en el estomago porque hay enemigos dentro batallando tuvo radiación quimio y hay tantos venenos también activados dentro de su sistema porque son venenos pero verla como te tira una sonrisa tú dices wow esa es una campeona nuestro aplauso para la señora muchas gracias definitivamente es una lucha verdadera no te rindas es mi lema siempre no te rindas no te rindas Hugo este libro el libro de Atangana rinde tentaciones que salió hace un par de meses pero precisamente por este itinerario agitado estas cosas de salud y eso a lo mejor no ha salido a dar promoción pero este es tu primer libro si ese es mi primero está a la venta en amazon.com crees que haya alguien que se moleste por alguna parte de tu libro siempre se va a molestar porque yo te voy a decir mis hermanas están furiosas conmigo yo cuento o sea yo soy transparente en lo que cuento tengo familiares en Ecuador también que es que si tú vas a decir la verdad porque sea verdad no quiere decir que a todos les va a gustar claro y yo dije si lo voy a hacer tiene que ser transparente cambio nombres en algunos momentos porque también es injusto que alguien que tenga hoy su familia de momento tenga que revivir algo pero la historia de Atangana Rín de Tentaciones es un niño de 5 años que se enamora de la lucha en Ecuador y a la misma vez se rosa con el crimen y ese es el conflicto que hay y es bien interesante te llevo al Rín te llevo momentos de conversaciones con Vince McMahon con momentos que o sea si tú no lo escuchas en esa narrativa posiblemente nunca lo vas a poder escuchar de otra forma porque te llevo a los momentos más íntimos no solamente lo que hay que celebrar sino lo que me llevó a las drogas lo que me llevó a una cárcel lo que de momento me impulsa a seguir y te hablo de momentos con Eddie Guerrero situaciones que un fanático de la lucha le va a gustar pasé dos años escribiéndolo dos años de mi vida y está hecho con el propósito de si alguien cae pueda levantarse y si alguien no ha caído que no cometa los errores que yo comete y lamentablemente eso es difícil porque a veces con los hijos de uno mismo uno le dice le advierte y le da consejo y eso pero hasta que ellos no se tropiezan no entienden ah es verdad que papi tenía razón sí y yo creo también por eso es que a mí me critican porque yo tengo los lives de lucha libre o me invitan a conferencias y siempre saco un tiempo para decirle porque te caíste no quiere decir que tienes que quedarte en el piso levántate ahora tú sabes que estaba pensando que tiene el libro acá y que tiene tantas historias interesantes que de tantas series de televisión que hay aparte de Glow que es más una comedia y eso no hay como una no ha habido como una serie de televisión que narre ese viaje esa vida de un luchador pero no reality show estoy hablando de una scripted show yo creo que lo que pasa es que tú eres un hombre de negocio tú eres un hombre que estás enseñado a bregar con multitudes y tu mente va y enfoca tengo que una vez que logre la victoria de mi esposa el segundo es ponerlo en inglés una vez que tú lo haces en inglés entonces tiene más opciones claro para que entonces alguien se interese y te compren los derechos del libro para una serie o una película con tanta gente interesante que tú has conocido y que has fregado con los que fueron y los que están ahora mismo también yo creo que yo sé que va en un momento dado o va a ser una serie o va a ser una película pero tiene que ser el proceso de ir a inglés también porque entonces tú tienes más clientes buscando el negocio pero en este momento es más te digo ahora voy voy a los sitios y ni siquiera llevo los libros yo puedo llevar los libros y vender un montón pero mi prioridad en este momento está en que la rubia sane y el resto mira lo mejor que hizo Dios fue un día después del otro yo vivo mi vida y he aprendido que el hoy es tan importante porque un segundo un minuto que vivas hoy no lo vas a recuperar nunca y trato de ser la persona más amable me encuentro con pilotos en mis vuelos que crecieron escuchándome en la lucha libre yo le digo a la gente si un sobrevuelo se topa con Hugo se echabó el servicio en el avión porque es que hablar contigo y tengo yo hablo con la gente en los aeropuertos en los diferentes países esto me gusta porque aparte de la lucha me gusta que sepan que ellos son importantes que si Dios nos da la oportunidad o la vida te da una oportunidad de que tengas algo de fama deja huellas contagia a alguien contagia a alguien para que la armen grande llegue a otro a otro nivel yo nunca le he cobrado lo que llaman el booking fee a ningún luchador luchadora y hay muchos que han logrado hacer pero plata 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 pero grande empresarios y todo mi único requisito es en el camino tópate con alguien y es lo mismo que yo he hecho eso es todo lo sigo viviendo da frutos y no es que seas el hombre perfecto yo no lo soy pero wow llevo 21 años libre de alcohol de droga apostador tú me decías Luis me decías en dos minutos vamos a apostar quien entra por la puerta y tú vamos aquí ahora se oculta el sol tenía línea de crédito en casi todos los casinos wow y la gente que que te prestaban por debajo de la mesa con intereses altos tenía República Dominicana Puerto Rico Estados Unidos en todos los países tenía línea de crédito y y y estoy libre ahora me cuido más que el primer día que dejé dejé la bebida el alcohol hoy hoy entiendo que cuando te crees demasiado confiado en algo es cuando te pones en peligro todo renglón de tu vida sea tu matrimonio tienes que vivirlo intensamente dile la quieres que la amas porque este no sabemos el día de mañana que va a pasar y tienes que disfrutar tu vida al máximo pero dejando huellas señoras y señores el señor Hugo Saminovich que siempre que viene al show él puede hacer el show solo no le hace falta aquí más nadie dale que no soy yo fua 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 mucho éxito siempre y y que todas las cosas que que tengas en tu propósito se den como tú las quieres especialmente la salud de tu señora seguro y y que y corre la voz Luis por favor el 15 de septiembre en el Garden una empresa latina invade el Madison Square Garden con el mejor espectáculo de lucha esto no se trata de Hugo se trata de romper con los imposibles y que sea esa empresa la primera empresa latina la que abre la puerta a otras empresas latinas claro no se trata del ego y del éxito es bueno pero queremos abrir crear un mercado seguro que nos respalden y va a haber mucha gente que que mire la lucha libre latina se impulsa que usted va a crear más industria más trabajo esto es grande la lucha libre cuando está bien impulsada da muchos empleos y que así sea y claro y es lo que estábamos hablando por más millones ya que tenga la WWE eso ya como que ellos tienen uno es como una máquina y ahora es la oportunidad de innovar y de hacer cosas distintas y una cosa interesante que mencionaste por ejemplo con esta otra empresa también que hizo el señor el dueño de All Elite Wrestling que sí que como que quieren hacerlo más en serio la lucha con estadísticas y cosas y hacerlo de una manera que impacte al público pero no quiere sobrecargar el itinerario eso es lo que me gusta no quiere que sus luchadores y luchadoras estén todo el tiempo en la carretera sino que le van a pagar tan bien que no va a ser necesario que estén todo el tiempo luchando alrededor del mundo calidad y yo creo que eso va a ayudar yo pronostiqué que un millonario iba a entrar a esta industria y ahora estoy pronosticando que va a entrar otro no sé si es Mark Cuban el dueño de los Dallas Mavericks que en su canal de televisión tiene el programa de New Japan Pro Wrestling pero uno ya sea mujer o hombre va a entrar porque el dinero atrae dinero y cuando tú ves que esta gente están cobrando un billón y pico por contrato de televisión y que en una noche Vince se levanta y en su shop.com ha vendido millones de dólares y cuando tú vienes a ver que tiene más licencia la lucha libre ya no es lo que tú metes en el público es que desde el agua la camiseta hay todo mire usted está ganando dinero por artículos las réplicas de campeonatos cada réplica de un campeonato son cuatrocientos y pico de dólares y a cada rato cambian el diseño otro millonario va a entrar y yo quiero que entre otros porque quiero que más talentos puedan entrar y que los que están ganen un buen buen dinero para que puedan retirarse y lo hagan de una manera donde no estén enfermos y que puedan retirarse como deben ser con buen dinero Leo no ha hecho una pregunta me caso no tenía micrófono no porque teníamos la mayoría ahí pero no mira yo soy fanático de la lucha libre y lo que hicieron con AEW a mí me hace pensar como hizo offensive man con Wrestlemania algo nuevo algo interesante algo diferente y el buzz que tuvieron en social media después que terminó All Elite como era trending mundial vaya están haciendo los cambios que se necesitan y se llevaron a que era Dean Ambrose en WWE fue secreto reporté que nadie sabía que él estaba ahí entró cuando él entró a lo último no entró a interrumpir la lucha la lucha ya había tenido su clímax y su desenlace él entra y cuando él entró era como decir esta empresa es en serio lo que va a hacer le dio credibilidad porque estamos hablando que por 3, 4 años él se va a estar ganando 2 o 3 millones por año Hugo mucho éxito para ti la gente que trabaja contigo y mucha salud sobre todo y esta es tu casa muchas gracias Dios me lo bendiga a todos y si alguien escuchándonos que está pasando por un mal momento levántate tú eres un guerrero eres una guerrera no naciste para ser una víctima tú naciste para triunfar y usted va a poder hacerlo ahí nada más gracias Hugo Salinas señoras y señores ¡Gracias! 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 Gracias.